Canelo Álvarez y Gennady Golovkin ya se han pesado para su pelea que tendrán el día de mañana. Ambos boxeadores marcaron perfectamente el peso. Por su parte, Canelo marcó las 167.4 libras, mientras que Gennady Golovkin marcó las 167.8 libras, algo sorpresivo, ya que se esperaba que Canelo fuera un poco más pesado debido a que se estuvo informando recientemente por varios medios, sobre todo por Spien, que le estaba costando mucho bajar de peso. Incluso muchos habrán visto un video donde a inicios de la semana se le veía ya deshidratándose, pero como vemos Canelo es muy profesional y dio sin problemas el peso. Hay que mencionar que este fue el pesaje ceremonial, ya que el pesaje real se dio hace unas horas, por lo que en este evento ya los podemos ver un poco más hidratados, y luego del pesaje tuvieron un intenso cara a cara. También se está comentando que Gennady Golovkin se ve fuertísimo, y que lucirá mejor que en el peso medio, y esto en parte tiene mucho sentido, debido a que al boxeador kazajo le costaba mucho marcar el peso medio. Si analizamos su evolución a lo largo de los años, nos podemos dar cuenta que en los últimos pesajes que tuvo, se veía a un Golovkin muy deshidratado, y por ello su paso natural era subir de división al peso super mediano, debido a que lo normal es subir de división conforme pasan los años, sin embargo Golovkin siempre se mantuvo en el peso medio, por lo que en verdad Canelo no tendrá tanta ventaja de peso, y es que hay que mencionar que Canelo tiene la complexión física de un peso medio, y por ahí escuché que algunos decían que en verdad Canelo tenía el físico de un peso crucero, y que en su día a día pesa 185 libras, y eso hasta cierto punto tiene sentido, pero en verdad es ridículo, ya que un peso crucero va a la pelea con más de 200 libras, Canelo en verdad es un peso medio, y es un peso super mediano pequeño, al igual que Gennady Golovkin, ya que si comparamos como se ven estos dos boxeadores al lado de cualquier super mediano promedio, nos damos cuenta que en verdad son muy pequeños, aunque también se está comentando que a Gennady Golovkin se le está viendo un poco gordo, y que este no es su peso, ya que por ejemplo no se le nota claramente el six pack, y sus músculos no se ven tan marcados como en el peso medio, por lo que habría subido mal de peso, es decir, no ha subido peso magro, no ha subido peso muscular, sino simplemente se ha deshidratado menos, y hasta ha subido con un poco más de grasa, mientras que Canelo si se ve como un toro, más ancho y marcado, si bien esto es cierto en verdad, no es tanta la diferencia como comentan, entonces en esta pelea veremos una mínima ventaja física por parte de Canelo, ya que Golovkin está debutando en esta división, por lo que entonces el tema del peso no será un factor tan determinante, como otros factores como la edad o con la presión que viene en cada boxeador, también en esta cartelera veremos peleando al homachenco mexicano Jesse Iván Rodríguez, quien defenderá su título ante Israel González, pelea que será por el título del peso super gallo del CMB, también veremos a Gabriel Rosado contra Ali Akmedov, y cuéntame, ¿cuáles han sido tus impresiones de este pesaje? ¿crees que el peso sea un factor determinante? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del mundo del boxeo, esto es Finito Box, hasta la próxima.